Desde Ferreñafe, bien, me ubico en el Parque Centenario, parque, por cierto, ecológico, donde está parte del personal, parte de los trabajadores, de la gerencia, de limpieza, de jardines, justamente haciendo su trabajo, ellos a estas horas de la mañana, muy tempranito, están ellos por aquí, laburando, ayudando a que este parque quede mejor respecto a sus arbolitos, como ustedes están viendo, y vamos a conversar también por aquí con algún vecino, pero antes de ello, vamos acá con el caballero, que es justamente, como le decía hace un momento, el Jaro Directo, el director de la orquesta. Maestrito, ¿cómo va quedando el Parque Centenario, aquí en pleno centro de Ferreñafe? Tengamos buenos días a ustedes, nosotros estamos haciendo aquí, somos de la monstruidad de Ferreñafe, estamos haciendo una transformación esto, porque el jardín estaba desordenado, estamos jodando, estamos con la máquina, todo, y usar los moradores que vienen por aquí, que le han gustado, y nos ha dicho que están muy bien las cosas que estamos haciendo, y a la vez queremos agradecer a todos de estos que vienen aquí, que los vecinos, pedirles que también nos apoyen, que lo cubren, y que le echen agua, porque aquí también hay un proyecto que está con la luna cañería, que también yo debería apoyarnos a hacer un poquito de chaleado, porque nosotros estamos para allá, para acá, muchas cosas. Y de pronto, sin que lleguen a la oficina de alcaldía, con su nuevo flamante alcalde, licenciado Polansky Carmona Cruz, pueden ir directamente al área de ustedes, ¿cuál es el área exactamente con quien tienen que coordinar ahí, para que se dé, no solamente aquí en el Parque Centenario, sino todo Ferreñafe puede ir poco a poco mejorando con esta nueva gestión? No, está muy bien, o sea... ¿A qué oficina? A la oficina de Áreas Verdes. ¿Áreas Verdes? Sí, de Áreas Verdes. ¿En qué horario? ¿En qué dirección? Mi caerca hermana, en la hospitalidad de Ferreñafe, ustedes pueden ir a la oficina y preguntar, como ellos son los jefes, son las movilizaciones que están haciendo. ¿En qué horarios? Puede ser en la mañana, en la mañana, porque ya al mediodía. Aquí, en el mismo municipio, al frente del parque principal. Sí, sí. Perfecto, muy bien, lo dejo a ustedes con sus funciones, y así pues empieza la gestión. Su nuevo alcalde, ¿verdad? Sí, estamos... Su primer vecino. Sí, el primer... ¿Qué tal? ¿Cómo van las coordinaciones con el licenciado Polansky? Allí estamos, vamos a apoyarlo al presidente de acá. ¿Al nuevo alcalde? Al nuevo alcalde, hacer un proyecto para mejorar con él también, él también que nos dé, ojalá, muchas cosas para poder hacer unas cosas a Ferreñafe mejor. Para que puedan dar un mejor servicio, un mejor trabajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere decir algo usted de pronto? No, no. Muy bien, listo. Ellos están aquí en el parquecito Centenario, en pleno centro de Ferreñafe, y vamos a conversar brevemente por acá con el vecino que nos está llamando, quien de pronto seguramente tiene algo que decirle también al alcalde, y a ver, ¿cuál es la opinión de él acerca de este trabajo que están haciendo los trabajadores del municipio de Ferreñafe? Bueno, amigo, colectividad ferreñafe, tengo a ustedes muy buenos días. Mi nombre es Alberto Sánchez. Bueno, estamos viendo que en este momento están trabajando los señores de áreas verdes, apellido de los vecinos, porque este parquecito ha sido abandonado todo el tiempo. En realidad, algunos no conocen la realidad de este parque. Este parque está lleno de polvo, abandonado, no tenía grano, tiene nada. Gracias a un amigo que ha venido del extranjero a enseñarnos lo que es un parque. Porque un parque debe estar con grasa, con plantas, flores y todo lo demás. Eso se llama parque. Pero estaban a total abandono. Y inclusive los vecinos hemos hecho una pequeña colecta, hemos comprado nuestra manguera, hemos cambiado la red de agua, de llave, para poder regar y darle un mantenimiento diario. Y me da gusto, pues, que, bueno, ayer vino el señor encargado de hacer limpieza, tuve que quejarme, metí un poco de presión para que vengan a podar los árboles y esto. Usted sabe que en una ciudad los pulmones es el árbol. Hay que arbolizar las avenidas, parques y jardines, no abandonar esto. Al amigo Polarque, que soy mi amigo, yo lo conozco, le deseo los mejores sectos de su trabajo, que hagan las cosas bien y que también no metan mucha gente, pues, que metan gente que tenga ganas de trabajar y que trabaja, pues, sus horarios completos, porque algunos vienen solamente a calentar asientos. Mandan barradores, vienen a dormir al parque. ¿Quién los controla? No hay. Y eso tiene que cambiar. Si todos trabajamos unidos, el pueblo de Fernández va a ser adelante y va a superarse. Eso sería todo lo que tengo que decir y no solamente que sea para hoy día. Pido por este medio que vengan cada 20 días o cada 25 días, darle una vuelta al parque, darle mantenimiento, ver lo que le falta, echar de repente abono o sacar de raíces, las plantas hierbas mal y todo lo demás. O sea, es cuestión de trabajar. Y también aprovecho esta ponida para decir que las bancas están en mal estado. Hay muchas bancas que se han quebrado, se han caído y inclusive se nos han llevado algunos. Y eso sería todo por ahora. Entonces, bueno, recalcando sus palabras, repitiéndolas, pide usted al licenciado Polansi Carmona Cruz, el flamante alcalde de la provincia de Ferreñafe, entonces una evaluación que seguramente ya la está haciendo con el personal para que trabaje mejor y también mejore el trato con los vecinos de Ferreñafe. Claro, o sea, tenemos que trabajar en concordancia con las autoridades. El diálogo es muy importante, nada de presión, nada de grito y nada de todo eso. Ahora, los tiempos han cambiado, es a través del diálogo. Con el diálogo se llegan a muchas cosas y se pueden coordinar. Inclusive nosotros estamos aptos a colaborar con nuestro alcalde para que esto se envíezca mejor. Este parquecito debe tener muy buena presencia, inclusive tiene dos entradas con puertas, con candado. Pero, ¿qué pasa? Que descuidan totalmente y por la noche vienen jóvenes, vienen personas así a tomar, a beber y de este parque les van en total abandono. Un ratito. Muy bien. Muy bien, ese es el pedido de sus nombres. Alberto Sánchez Sánchez. Muy bien, don Alberto Sánchez Sánchez. A ver, se anima, dice acá, don Alberto, a decir algo. Estamos en vivo ahorita en este informe en redes sociales de Facebook con Felipe Melgar. Saludamos al alcalde y a su personal. Felicitamos por la actividad que está iniciando este año. Parece que viene un buen augurio para el parque centenario. Agradecemos profundamente a los vecinos de aquí, del barrio, y esperamos que no nos abandonen. Cuidemos entre todos la belleza del parque. La ecología. Los árboles, principalmente. Yo soy un profesor, ex profesor, egresado de aquí, de la normal de Ferreñafe. Así, y vivo en la Argentina. Muy bien. 30 años. Por eso venimos y tenemos una iniciativa con el vecino Sánchez para dar vida a esta... Una mejora que ya se está dando. Con la nueva gestión del alcalde Polanski. Y éxitos en el trabajo 23 para el alcalde hasta que termine su periodo. Éxitos para todo su personal. Muy bien. Y felicitaciones por este trabajo que está dando. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien. El vecino aquí, con muchos años ya radicando en Argentina, felicita la flamante recién, ¿no? Empezando la gestión. Así es como empieza la representación del primer vecino, alcalde de la provincia de Ferreñafe, licenciado Polanski Carmona Cruz. Y como ustedes lo acaban de escuchar aquí a uno de sus vecinos, es que como toda institución siempre tiene que mejorar el trabajo, tiene que mejorar el trato, como ya se viene haciendo en estos instantes por parte del municipio, el área, la gerencia de áreas verdes, de limpieza, ¿no? Un parque que ha estado, como ustedes lo acaban de escuchar en este informe, que luego va a pasar a YouTube Radio TV Melgar con Felipe Melgar, ¿no? De las mejoras que ustedes están viendo ahorita en la pantalla de sus celulares. Estas son las mejoras que se vienen dando. Ha pedido de sus vecinos y del señor que lo acaba de decir hace un instante, ¿no? Viene de Argentina de muchos años y, bueno, está felicitando también la flamante gestión del licenciado Polanski, nuevo alcalde de Ferreñafe. Con ello, voy cerrando esta transmisión, este informe en vivo de Felipe Melgar con los trabajadores del municipio provincial de Ferreñafe, quienes están en plenas funciones desde muy temprano recogiendo parte de lo que ya queda de la maleza y de su trabajo aquí en el Parque Centenario, en pleno centro de Ferreñafe, ¿ah? En pleno centro de Ferreñafe, un parque muy bonito para sus vecinos que puedan tomar un relax en plena sombrita. Para eso, ¿no? Están los arbolitos que ustedes están viendo ahorita y para ello las mejoras que se vienen dando. Muy bien, con este enfoque voy cerrando ya, finalizando la transmisión en vivo de Felipe Melgar. Este informe se lo pueden compartir por su pueblo y suscribirse también. Nos invito a suscribirse a YouTube Radio TV Melgar, donde va a pasar este informe. Desde Ferreñafe, el Parque Centenario, en su mejora, empezando este feliz 2023 de hoy, miércoles 4 de enero, 2023. Felipe Melgar le dice gracias, permiso, será hasta un siguiente informe en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!